¡Ay! Se acaba octubre y nos llega noviembre con muchas actividades que pueden enriquecer nuestro día a día. El día, por ejemplo, el día 5 del mes próximo, el célebre grupo musical Los Folcloristas tendrá un concierto en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Gran grupo que desde su formación se ha dedicado a rescatar lo mejor de nuestro canto tradicional sin olvidarse de Latinoamérica. La cita será a las 18 horas. Los Folcloristas en concierto en el Teatro de la Ciudad el próximo 5 de noviembre. Además de música, quiero decirle que hoy le tenemos una sugerencia cinematográfica. Extendemos la invitación para participar en el segundo Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento, miradas a través del tiempo. Organizan, entre otras instituciones, la Filmoteca y el Seminario Universitario Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez, ambos de la UNAM. Se proyectarán cortometrajes, documentales, animación, cintas de ficción que invitan a reflexionar sobre cómo envejecemos en nuestras sociedades. Las proyecciones se llevarán a cabo en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario de la UNAM. En pantalla aparece la página de uno de los organizadores, el SUIEF. Recuerde que socializar, convivir, buscar nuevas experiencias artísticas, cuida del cerebro y la salud emocional de las personas mayores.